Hoy desperté, pensando en tus labios, y en cuanto te amo, mi amor Y hoy no sé, cómo haré, mujer, sin tu calor Y si te vas, cómo haré para olvidar, lo que solíamos pasar, juntos Y si te vas, cómo haré para olvidar, lo que solíamos pasar, tú y yo Déjame que todo vuelva a ser como antes, que sea mejor y así enamorarte Y demostrarte, que yo sé tratarte, tranquila, tengo una vida para esperarte Oso la primera que este hombre prefiere, vas por delante de todas las mujeres Por la cual mi corazón vive y muere, y la cual hace que me desespere Converé, y no me hagas llegar a ese punto, eres lo que más quiero, volvamos a estar juntos Ey, por favor, arreglamos este asunto, de ti me he enamorado y por eso me pregunto Y si te vas, cómo haré para olvidar, lo que solíamos pasar, tú, 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 tú Ante todo yo te prefiero, vengo mío, solo me muero Te respeto y el mundo entero, con su mar y sin su cielo Te bajaré una estrella y le pondré tu nombre, pero ella no me gana lo que me da más Tú, aunque pase el tiempo, intentaré, pero no podré olvidarte Pero cuanto más pasa, lo único que hago es recordarte Si te vas de mí, uno te amará para siempre, como lo hago yo Me pasa el tiempo, intentaré, pero no podré olvidarte Pero cuanto más pasa, lo único que hago es recordarte Si te vas de mí, uno te amará para siempre, como lo hago yo Y si te vas, ¿cómo haré para olvidar lo que solíamos pasar juntos? Y si te vas, ¿cómo haré para olvidar lo que solíamos pasar juntos?